En este momento ya tenemos nuestros 10 primeros productos o 10 primeros modelos que vamos a hacer la primera compra, estamos a 21 de julio, vamos a hacer la primera compra de estos 10 productos para que nos lo manden a ver en cuanto tiempo y son solo muestras de cada modelo, cada producto para después hacer la segunda compra. Vamos a hacer el pago entonces, nunca hemos hecho pagos en la plataforma, vamos a utilizar el método de pago de Alibaba, que es el que se recomienda como primeros pagos con nuevos proveedores, que ese es el caso. El producto cuesta 20.30 dólares, entonces en este caso la compra del producto más de logística son 25.30 dólares, en pesos mexicanos son 578.64 y la comisión que me está cobrando Alibaba por esta compra de 578.64 está cobrando 17.07 pesos por pagar por su plataforma, lo cual recomendamos en primeras compras, con primeros productos, con el primer proveedor. En la segunda compra es muy probable que hagamos lo mismo, hasta la tercera o cuatro compras que agarremos confianza con el proveedor, ya igual pagaremos directamente con una transferencia para ahorrarnos esa comisión. Vamos a pagar entonces el primer envío, checando nuestra cuenta tarjeta de crédito, nos aparece el pago aquí, por ejemplo, para confirmar que si nos están cobrando. En este caso vamos a esperar que caiga el pago de este producto para ver que sigue, lo más probable es que se tarde de uno a siete días el fabricante, el proveedor en que nos envía el producto, aunque son muestras, en teoría no debería fabricarlas, debería tenerlas ahí listas a la mano. Vamos a ver qué tanto se tardan de las diez compras que vamos a hacer, en este caso a este proveedor le hicimos dos compras, le hicimos compras de dos productos y son dos piezas por producto. Con esto vamos a empezar dos compras, nos faltan ocho compras. Continuamos revisando nuestra página de Eliebaba y vamos a confirmar ahora este pedido que fue la primera compra que hicimos de muestras donde el mismo proveedor fabricante nos mandó dos productos. Ya nos llegaron, vamos a confirmar de recibido. Este proceso de compra de China donde pagamos, compramos, lo envió del fabricante a nuestra bodega, tardó de una semana más o menos, siete días lo vamos a poner y siete días en lo que va a llegar de nuestra bodega china el envío hasta México. Estamos hablando que después de la compra lo vamos a recibir más o menos en quince días, vamos a ver si así está la logística y los tiempos. En este momento estamos esperando dos guías de UPS donde mandamos muestras. Hicimos una primera compra de ocho muestras, hicimos una segunda compra de once muestras, si no mal recuerdo, por UPS. Nuestra bodega en China nos mandó las guías o el número de guía en realidad. Si tú te metes a Google y le pones UPS rastreo y le das clic aquí, aquí te va a salir esto y te dice ingresa hasta 50 números de guías, uno por línea. Aquí están mis dos guías, voy a poner las dos guías y aquí están las guías. Esta es la primer guía, la que me sale aquí. Esta es mi primer guía. Esta estaba por entregarse el 14 de agosto, que es hoy. De hecho, cuando estoy haciendo el video, me aparecía que me iba a llegar hoy 14 de agosto. Esta es la segunda guía. Si te fijas aquí dice entrega el 18 de agosto, que es martes. Antes me salía que era el día lunes, que era 17. Ya se me recorrió un día. Y esta, por ejemplo, la primer guía dice, dice por favor vuelve a verificar la entrega programada más tarde. Vamos a ver los detalles de la guía. Le vamos a dar en la guía, le damos a botón derecho a ver qué nos sale. Dice que está en tránsito, entrega programada. No recuerdo mi usuario. Bueno, al parecer la página ya lo reconoció, mi usuario. Este paquete pesa 11.30 kilos. Fue enviado, facturado el 5, categoría paquete. Usión más detallada. Este paquete, por ejemplo, hasta la fecha, mi bodega en China hizo la etiqueta del envío el día 5 de agosto. Y al parecer se recogió el día 7 de agosto. Tardaron 48 horas su peso para recoger esta guía. Se tardó, la verdad. Aquí te va dando el seguimiento, si se fijan. De hecho, dice que sigue en Narita, Japón, el paquete. Hoy 14, que hoy salió de las instalaciones. Quiere decir que va a llegar la próxima semana este paquete. Vamos a esperar a ver cuándo llega entonces. En este momento estamos en nuestra página de UPS. Porque nos llegó un correo, el cual les vamos a mostrar en este momento. El día de hoy, aquí estamos a luz del 17 de agosto. Me llegó este correo a las 12.47. Me llegaron dos correos, de hecho. Pero es de la misma guía. Quiero pensar que me llegaron dos veces los correos porque me di de alta con dos números de cuenta de UPS. Aquí me está llegando este correo, el día de hoy. Hay que estar atentos cuando ustedes compren vía AliExpress, vía Alibaba. Y le manden la compra por mensajero de paquetería como UPS, como DHL, como FedEx, la que sea. En mi caso es UPS. Aquí está revisando y tenemos este número de guía. Y dice, atención requerida. Esta alerta, si yo no reviso la página web, no me sale. Me llegó un correo, que es el que están viendo aquí, de la alerta. Quieren que me vaya para allá. Vamos a borrar este correo porque ya no lo ocupo, la verdad. Y nos vamos a ver aquí. Esta es nuestra primera compra. Este paquete que trae ocho muestras. Y dice, se debe pagar cargos de importación por este paquete. Son ocho muestras. No debería de haber cargos porque el valor de estas muestras son de 127 dólares, en teoría. Y aún así, como son varios productos. Estoy viendo mi listado en la laptop y veo que el listado son... Son ocho productos y cada producto trae dos piezas. Estamos hablando que son 16 piezas. Y por esas 16 piezas, que son ocho productos totalmente diferentes. UPS con un valor de 130 dólares, por ejemplo. Me está diciendo que debo pagar cargos de importación a este paquete. Yo lo que voy a hacer ahorita es pagar ahora. Para cargos de importación son 671 pesos. Los pagos en línea pueden ser en cualquier momento hasta 30 minutos antes de la entrega. Si decides pagar cargos de importación en línea, le recomendamos que se haga una copia de su recibo. Vamos a apropiar el servicio. Si voy a hacer el servicio, también aceptan métodos de pago limitados en persona. Ok, número de guía. Fecho de importación, 8 de 17 de agosto. Viene el nombre de mi empresa, que es SG Internacional SDSB. Cargos oficiales, 539. Me está cobrando 539 UPS de sus honorarios, al parecer. Impuestos anuales son 114 pesos. No hay flete, no hay IVA. Total de adeudo. Vamos a darle a continuar. Pago de cargos de importación, 671. Vamos a enviar el pago. Estamos haciendo el pago con tarjeta de crédito. Al parecer ya pasó el pago. Me llegó la notificación a mi teléfono. Son 671.30. Estoy diciendo, pues el pago ha sido procesado. Imprimir recibo le vamos a dar aquí. Yo lo voy a guardar como PDF. Aquí está el pago. Pues es muy probable que este pago me lo pida al momento de entregar. Entonces ya el primer envío, como les digo, ya aquí vimos el pago que se hizo. Ni siquiera tuve, no me habló, no me tuvo que hablar UPS para molestarme, la verdad. Yo di de alta mi correo y con el correo simplemente me fui a la página para rastrearlo y pagué el gasto de la importación. Así de fácil. Vamos a esperar entonces a que llegue el paquete, el primer paquete de compras de 8 muestras que compramos en Alibaba. Vamos a revisar entonces nuestras guías el día de hoy. Aquí tenemos las dos guías que tenemos pendientes. Entrega programada para el 18, que es hoy, que es martes. Vamos a ver detalles de la primer guía, que es la terminación 957. Despachado para entrega hoy. Entrega programada para el martes 18. Horario estimado antes del final del día, me lo está mencionando. Vámonos a la descripción detallada. Aquí dice que el 17 a las 7 de la mañana llegó a México. Escanda de importación. El día 17 a las 12 de mediodía, el licitado debe pagar los aranceles impuestos a deudos del paquete. Y aquí en el 17 del 8, los cargos de importación estaban pendientes en este envío. Salió de la Junta de Zúñica. Ayer mismo al parecer estaba en Guadalajara a la 1.30, dice esto. Yo pagué ayer mismo 17 a las 6 de la tarde. Se ha pagado la factura de los cargos de pago contra entrega de importación. De Guadalajara salió ayer en la noche a las 12 de la noche. Dice que llegó a Manzanillo hoy 18, que es martes a las 4 de la mañana. Y que se despachó para entrega el día martes 18 a las 8.40. Salió de la oficina de Manzanillo de UPS afuera para la entrega. ¿Cuándo entrega? Antes del final del día, te está mencionando. Vámonos a ir a la facturación de este paquete. Ese lindo lo mandó mi asesor porque tuve problemas para pagar el día de ayer y le marqué a mi asesor de UPS. No es mi asesor, más que nada es como el encargado de cierre de ventas. Tiene una gran estructura lo que es UPS. Y me comunicaron con una persona que es como mi atención a clientes, digamos. Porque ayer que le hice unas preguntas, él no me resolvió. Ya me ha canalizado con otras personas porque él no es el experto en clasificación. Por ejemplo, me dijo, o él no es el experto en ciertas cuestiones y me manda con otras personas. Voy a hacer esa factura a nombre de Salud García, que va a ser la primera nada más. La segunda la voy a poner a la razón social. Solo le voy a dar ahí. Es el mundo. Enviar datos. Razón social. Ok. Aquí, por ejemplo, le está diciendo cuál es el uso del SFDI. Te da varias opciones. Vamos a ver la adquisición de mercancías. Le vamos a enviar datos. Ahí te dice SGI Internacional SSB. Nuestro RFC, Avenida Gobernador, 10, Interior, Planta Baja, Colonia Fexe, 28 de meso de Colima. No atribuible impuestos de anales, atribuible honorarios, IVA, tal, tal, tal. Y vamos a generar la factura. La factura que está siendo generada le será enviada por un tiempo máximo de 10 minutos al correo electrónico ingresado. Podrá regresar a descargarla directamente en el portal después de haber atribuido en 10 minutos. Aquí le vamos a descargar el PDF. Vamos a descargar el XML. Y así de simple, ya me llegó ahorita el correo. No sé si escucharon cada campana que tenemos. Como ven, llegó en chinga. Yo recomiendo UPS porque me gusta lo automatizado. Y si se fijan aquí, yo traje una mercancía, traje unos productos que van a ver más adelante, que le dimos una fracción arancelaria. Son muestras, son una o dos piezas. Y no hubo problema para la importación. Vamos a ver si... No me dieron la opción de escoger pedimento global o pedimento personalizado. Voy a mandar un correo a mi asesor. Quiero que me llegue a la paquetería para ver cómo me llega. Y decirle, oye, está el impuesto, que está todo. Pero ¿y si dices pedimento o cómo me lo das? Voy a decir, no. Lo hicimos por medio de la paquetería. No ocupas agente banal, así que por eso no te hice pedimento. Voy a ver cómo lo hicieron para ver si me pueden dar una copia del pedimento porque me interesa ver qué fracciones arancelarias asignaron ellos porque yo tengo unas fracciones arancelarias que asigné para saber que no me lo detuvieran. Quiero ver si usaron la misma u otras. Importadores, el día de hoy llegaron dos paquetes. En este momento están viendo el paquete, cómo llegó el paquete. Totalmente sellado, en buenas condiciones. Nos lo mandó UPS. Aquí viene la etiqueta de UPS, por ejemplo. Nos va cobrando de impuestos anales 539 pesos. Sus honorarios son 114 pesos. Un total de 671.30 pesos, ¿va? En este momento vamos a abrir el paquete para ver qué nos mandaron. En esta primera compra mandamos 8 muestras de 8 productos. Vienen dos piezas de cada producto, si no me equivoco. Mandamos las muestras juntas de nuestros proveedores chinos a nuestra bodega china para que nos mandaran todo en un solo paquete y nos saliera más barato la importación. Y al parecer así nos salió más barato. Vamos a abrir entonces el paquete. Esta es la guía que le vamos a escanear en un documento, por si no alcanzan a ver bien. Esta es la guía con la que la mandó nuestra bodega china a México, ¿va? Y esta es la factura que le metió dos juegos de copia, mi bodega china, al paquete para el envío. Viene una factura que le vamos a tomar un escáner para que la tengan. Vienen los costos. Viene el total de kilos que son 11.3 kilogramos. Y un costo total de 127.48 dólares de esta compra, ¿va? Y esto viene en el paquete aquí metido, como pueden ver. Se los digo, cuando lleguen sus paquetes, antes de romper todo, justamente, analicen esto. Esta etiqueta de UPS, la verdad, yo ya tenemos la factura, así que no me interesa mucho esa parte. Aquí vienen los productos. Vamos a sacarlos, uno a uno ahorita, para que vean. Este es un mousepad, son dos piezas, como pueden ver. Este lo veo, no sé qué sea, pero veo que es una pieza nada más. Aquí hay una pieza de otro producto, ahorita vamos a ver qué es. Este es otro paquete que viene un poco abierto, como que lo abrieron en la paquetería. No viene bien cerrado. Son dos muestras. Aquí viene otro producto. Aquí vienen dos piezas de estas barras. Esto viene suelto, lo agarramos de donde sea. Al rato lo vamos a identificar. La bomba, la segunda pieza de la bomba. No sé qué sea tampoco. Y dos piezas de esto. Todo, como pueden ver, ya nos ha ido a la caja. Al parecer, todo viene en excelentes condiciones. Y nos vamos a ir ahorita a abrir paquete por paquete, ¿va? Vamos a seguir revisando entonces nuestros paquetes. Y nos vamos a ir ahora a esta banda elástica que está aquí. De este, este, compramos dos muestras. Dos piezas, de que están viendo aquí en pantalla. El morral se me hace de muy buena calidad. La verdad, para que guarden la banda. Está ahí un pequeño manual. Es un manual donde te dice cómo hacer los ejercicios de repente. Este sí viene un poco dañado, la verdad, para mi gusto. Lo metieron muy con las patas. Aquí está el producto. La verdad, considero al simple tacto, muy buen producto, muy buena calidad. Y aquí están las bandas. Aquí están viendo la banda, entonces, como les digo. Aquí la está sujetando, por ejemplo. Aquí está ya, por ejemplo. Dependiendo la banda, le pone la resistencia. Está muy práctico porque le quitas los seguros. Le puedes poner cualquier otro. Este está muy bueno para hacer ejercicio en casa. Ahorita, en temporada de COVID. Son varias bandas. Dependiendo la banda, es el grosor, es la resistencia. Tienen que ir midiéndole eso. Tienen mucho, mucho cuidado. En no darse un ligazo. En no mojarlas. En no resecarlas en el sol. Porque esas se resecan horrible en el sol. Y es cuando pierden propiedades. Y es cuando se resecan y se rompen. Que lógico, tienen un uso de vida. No son eternas. Entonces, ahí está la compra de esta muestra. Que llegaron de muy buena calidad. Y en muy buen estado, la verdad. Vamos a revisar nuestras guías. Estas guías llegaron en el 18. Como pueden ver. Vamos a ver los detalles de esta. Que fue nuestra primer guía. Nada más para ver cómo la cerramos. Se entregó el martes a la 1.15. Vamos a ver la prueba de entrega. Lo recibió Fernanda Villa. Que es la área de recepción. Ahí está la prueba de quién lo está recibiendo en sus domicilios. O sus oficinas. En caso de que se entregaran en un domicilio. O una persona querida que no lo recibió. Y aquí está todo el seguimiento. En teoría, en tiempos. Este pedido. Fue el 5 de agosto. Al 12. Son 7 días. Fueron 13 días. Lo que tardó en llegar. Este primer envío. Vía aérea. Desde que se entregó UPS. En China. Ojo. Eso es desde que se entrega. O se embarca. 13 días. Si consideramos. Cómo está el costo del frete aéreo. Si consideramos los tiempos. Desde que se embarca. El contenedor. El marítimo. Que son como 21 días. 30 días. Estamos hablando que es el doble de tiempo. Nada más. Yo creo que por el costo beneficio. Si te conviene mandar marítimo. Pero ustedes deciden cómo lo mandan. Entonces fueron 13 días. Lo que duró este primer paquete. En llegar. Y así culminamos. Y los comprobamos. Que en una primer compra. Que hicimos vía aérea. De nuestras muestras. Cómo fue el proceso. Entonces revisando. Esta fue la guía. Con la que llegó. Y traía la caja. Viene a mi nombre. Viene a mi empresa. Viene a mi domicilio. Aquí es el número de guía. Por ejemplo. Esto ya llegó. Así que no tenemos ningún problema. Por mostrar la guía. No se la pueden volar. En esa guía. Venía nuestra factura. De nuestro proveedor. El cual nos embarca. Allá en China. Que es nuestra bodega. Y vienen los dólares. Que son 127.48 dólares. Por ejemplo. O un tipo de cambio. Que vamos a poner. De 22.50. Son 2.868. Del paquete. Por ejemplo. Y el pago aquí. Por ejemplo. Si le sacamos el 19%. A eso. Son 544. Que son los 539. Más o menos. Que me está cobrando. De impuestos. Y. Aquí por ejemplo. En la factura. Que me hace UPS. Una factura muy rara. Con 4 hojas. Vienen nuestros datos. Viene el total. Número de guía. La factura. En la hoja en blanco. Si fijan aquí. Dice impuestos a ganarles. 539. Y en el pago. Lo ponen como cargos oficiales. E impuestos a ganarles. 114. Sus honorarios. Lo traen la inversa. Desconozco por qué. Porque los honorarios. Si multiplicaron. Lo que hicimos en pesos. El tipo de cambio. De la factura. Por 19%. Son los 539 aprox. Por el tipo de cambio. Los honorarios de UPS. Que te cobra. Por entregar este paquete. Como paquetería. Como agencia banal. Digamos. O como tu agente banal. Son 114 pesos. Más el IVA. 671. Y aquí lo importante. Es el pedimento. Que quería mostrarles. Porque ellos están haciendo un pedimento. Si se fijan. Con clave de. De pedimento T1. Esa clave de pedimento T1. Si fijas que son importaciones de paquetería. Son mensajería. Régimen definitivo. Peso. Peso bruto. Son 150. 151 kilos. Perdón. Al tipo de cambio. 2226. Son 25 bultos. Lo que hicieron en este pedimento. Al parecer. Con un valor. Dólares. De 2.871 dólares. Va. Y mi carga. Si se fijan. Va. Dentro de más carga. Porque mi carga. Solo. Solo valía. 127 mil. 1206 mil. 127 dólares. Perdóname. Perdóname. 120 dólares. Y. Aquí dice que son. 2.800. De ahí un dólar. Quiere decir que sí. Que van unas 10. 20 cargas. De más personas. De hecho aquí. Por el número de guía. Son. Varias guías. La verdad. Debe ser 24 cargas. Más o menos. Lo que va. Dice este pedimento. Para mercancía de mensajería. Y paquetería. Con guías. Cuyo valor de clave. Es menor a 300 dólares. Se aplica. Tasa global. Preferente. Del 17. Para guías. Con valor mayor a 50. Igual o menor a 117. Conforme al primer párrafo. Fracción. No sé qué. No sé qué. Eso ya es. Este. Cosas de ley. No se preocupen. Pero lo que me llama. Mucho la atención. Es que todo paga. Todo está acento de IGI. Todo paga el 19 de IVA. Que es lo que ustedes le cobran. Aquí hay una fracción. Que debe ser de. De USA. Estoy seguro. Sí. Aquí está. Esa es de Estados Unidos. La aplicaron en TLC. Por ejemplo. Esa es de Joco. Por eso le aplicaron el 19. Esa es de China. Hong Kong. China. Son claves de país. Que la verdad. No tendría que ver la ley. Para ver qué. Qué país son. Pero aquí está Estados Unidos. Tiene una tasa del 17. Pero todos tienen la fracción. 99.01.002. ¿Por qué? Porque la ley le permite. A la mensajería de paquetería. Sacar con esa fracción. La mercancía. Por eso la mensajería de paquetería. Te dice. Que no envíes mercancía. De difícil identificación. La cual. Puedes tener problemas. Al momento de cruzar. Porque no lo puede meter. En este pedimento. Ya no lo puede meter. En un pedimento. A su nombre. Como mercancía. Eso es. Este es. La empresa. De UPS. Lo mete a su. A su nombre. Por ejemplo. Y. Si metes. Mercancía difícil identificación. Que requiera nom. Que requiera otras cosas. Ya no puede poner. Esta fracción. Es por eso. Que te lo puede. Despachar. Pero con agente banal. Y te lo despacha. Tu nombre. Por eso requiere. Estar dado. En la. Para los importadores. O ser un pedimento. Al mes. Por ejemplo. Nada más. Este. Y que no requiera ninguna norma. O que la cumplas. Por ejemplo. Esto lo hicimos. Para ustedes. Para que deseen cuenta. Porque mucha gente. Me dice. Que su paquete. No trae una factura. Yo no le dije nada. Al proveedor chino. Y me puso la factura. Y es mi propia bodega. Y me la mandaron. Les valió madre. La verdad. La guía. Aquí viene. Con la guía. Rastreamos todo. Aquí está el pago. Que hicimos. Con UPS. En la página web. Que ya vio en el video. Me facturaron. Me facturaron. Aquí está la factura. Ok. Ahora tengo que ver. Con mi contador. A ver. Este. Que pasa con esa factura. Porque el pedimento. No está a mi nombre. A ver que puede deducir. O si no es deducible. La verdad. Si es tema contable. Que en realidad. Como el pedimento. No está a mi nombre. En teoría. No debería deducirlo. Y aquí está el pedimento. De. Bueno. No es de esta operación. En específico. Pero no importa tanto. Porque. Aquí debería de vincular. Mi guía. Para que. Estuviera aquí el producto. Que quien sabe. Cuál de todos es. Si podría identificarlo. Por las piezas. Y por el valor. Posiblemente. Pero. Que hueva. La verdad. Entonces. Hacíamos combinado. La primera importación. De 8 muestras. Que enviamos. Vía UPS. Con pedimento global. Sin ningún problema. Por la importación. Porque supimos. Que mercancías enviar. Recuerden. Somos logística. Lo. No. 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 Gracias por ver el video.